El tamaño de este toro, véanlo Su tamaño y lo guapo que está Miren, vean este, ¿qué toro es? Es un charolay Mil veinticinco kilos ¿Cuánto? Mil? Mil veinticinco Mil veinticinco kilos, vean su tamaño Vean la calidad de animal que es Aquí está otro, muy parecido Veanlo, está muy muy guapo Vean la altura Están súper, súper súper guapos Vean Unos animalones Vean los otros allá Todos los charolays que están Pero bueno, aquí los dejo con este video Espero les guste mucho Un abrazo enorme, pases a la super